La venida de Cristo La venida de Cristo Cada vez que yo medito La venida de Cristo Como dice la Virgen Que pronto aparecerá Como dice la Virgen Que pronto aparecerá Mi vida quiero alegrar Yo no me quiero quedar Yo quiero estar en el sube Todo el hombre para levantar Mi vida quiero alegrar Yo no me quiero quedar 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 Mi vida quiero alegrar Yo no me quiero quedar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!